Mi bella gente, como pueden ver ando una camisa super bonito que dice Love Guatemala Les quiero contar que yo ando hoy de mochilera, señores y señoras Me vine a Guatemala en un avión y solo traje esa mochilita Esta es la única que me acompaña en mi viaje Voy a estar entrando al mercado central por una razón La vez pasada yo grabé el mercado central y me dicen que quieren otro video del mercado De cómo está actualmente Entonces voy a aprovechar a buscar también alguna comida típica y grabarles el mercadito Ando aquí Y yo tengo miedo de que me vayan a hacer popi ¡Ay Dios santa! Ando buscando la comida típica Disculpe, acá venden chuchitos y paches ¿Así? Gracias Ando buscando los chuchitos y los paches Dios santa, ando buscando chuchitos Miren, aquí encontramos mucha fruta Vamos a ver, los chuchitos comencé Y como todavía está súper temprano, pueden notar que hay algunos negocios que todavía no están abiertos A todo esto, ya andré caminando por el mercado Y lo traje lo que pude Quiero contar Que acá Hay algo que me está gustando de este atol Está bien espeso Pero se siente un sabor tan rico Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Celina y el día de hoy estoy súper contenta porque pude seguir mi videito Si tú eres nueva te puedes suscribir y también puedes estarme siguiendo en mis redes sociales Les cuento que hoy me encuentro sobre la novena avenida frente al mercado central de la ciudad de Guatemala Porque voy a estar entrando al McDonald's Señores y señoras Sí, voy a estar entrando al McDonald's Y miren que bonito poder encontrar un McDonald's así en un mercado pues Frente a un mercado Inclusive Ok Déjame grabar Inclusive les quiero decir que se siente súper bien porque hasta negocios hay aquí Así que entremos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Wow, mira gente, les cuento que ya entré al McDonald's y hice el periodo, entonces me estoy esperándolo. Les cuento que a mí me gustan mucho los McMuffins, pero hay también acá el McMuffin Chapin, entonces claro que voy a probar el McMuffin Chapin, ya voy a ver cómo es, qué tan rico sabe y ya les voy a contar. Este McDonald's la verdad es que está bastante bonito, jamás me imaginé que podría haber un McDonald's por el mercado central, hasta que recordé que en algún momento cuando yo grabé por primera vez en el mercado central y le pregunté a una señora que tenía su negocio, pues acerca de los desayunos típicos, me mandó para el McDonald's. Entonces todavía yo, está bien, voy a comer ahí, comí donde ella le consumí y pues estaba bien. Entonces, ahora no, ahora andaba buscando los chuchitos, pero como no hay todavía, entonces yo soy una persona, como dicen, transitoria, que está aquí un ratito, de ahí ya está en otro lado, de ahí ya se trata de otro lado, de ahí ya está en El Salvador, de ahí ya regresa y así sucesivamente. Entonces siempre ando como que el tiempo súper, súper limitado y dije, ok, no la voy a lograr, no voy a poder esperar la hora exacta que me van a traer, que van a traer los chuchitos. Así que pues, ya que andaba caminando, me encontré el McDonald's y está muy bonito, me gusta. Les cuento que aquí tengo un Mc Muffin Chapin y tengo uno normal, 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 que lo tienen siempre Mc Donald's, pero me encanta porque también trae una papita. Y estas papitas son tan ricas, súper ricas. Entonces, el Mc Muffin Chapin es un combito, trae la papita y trae el cafecito y puedes elegir jugo, pero me comentaron que el jugo es súper pequeñito, me dijeron que era algo así, no sé, quizás importa el café o menos, pero no tiene refil. En cambio, si yo quiero tomar un refil de café, sí lo hay. Y me costó mi Mc Muffin Chapin, mi Mc Muffin Chapin, me costó 30 quetzales. Entonces, este combito del café, la papita y el Mc Muffin, eso no cuesta. Entonces, yo quiero ver. Yo quiero ver eso. Ahora entiendo, lo que lleva acá es un omelette, claro, es de huevo. En cambio, el Mc Muffin normal, vean, lo lleva de una manera diferente. Lo lleva estrelladito. Se ve súper rico, se ve delicioso. Y pues, me voy a probar, me voy a probar. Vamos a probar. Miren, mi gente, acabo de encontrar frijoles en el Mc Muffin. Tiene frijoles moliditos. Y es frijol, ¿cómo le llaman aquí? Frijoles negro. Está, qué complemento más rico. Yo en mi casa hago de esto, pero, ¿por qué? Un pancito y un huevito, pero ahora me voy a robar esa receta. Le voy a poner así los frijolitos y hacerle un omelette. Les cuento, pan, omelette, salchicha, queso, como americano, y frijolitos molidos, pero son frijolitos negros, y pan. Eso es lo que yo. Eso es todo. No, 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 no. Mi gente, les cuento que ya salí del Mc Donald, ahí está, como pueden ver. Les quiero contar que no les quise grabar el final allí, porque resulta que pusieron música, entonces no me favorece a mí la música. Pero bueno, les quiero contar que me gustó mucho, me gustó que llevaba frijolitos, qué rico. Y sobre todo, como habían hecho el omelette, está muy rico. Pero bueno, espero les haya gustado este video, y yo voy a seguirles grabando en este súper, súper lugar, muy, muy bonito. Así que recuerden que se pueden suscribir, y gracias por ver el video y compartirlo. Dejen su bonito like. ¡Suscríbete al canal!